Mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano, abre tu mente y tu corazón para vivir esta experiencia, acomódate, permítete vivirla con total comodidad y confort Alinea tus caderas y tus hombros, cierra tus ojos, respira lento y profundo Inhala profundamente millones de moléculas luminosas Exhala toda la prisa, toda la tensión Y así, respiración a respiración Te vas alineando más y más con tu divinidad Preparándote, elevando tu frecuencia Para recibir al amado Arcángel Zadkiel Él es el Arcángel de la justicia divina De la transformación De los cambios De la llama violeta Siente su energía Y escucha su mensaje Estás a tiempo Estás a tiempo De tomar otra decisión Estás a tiempo De cambiar de opinión Estás a tiempo Estás a tiempo De finalizar Este proceso Y estás a tiempo De comenzar Un nuevo proyecto Estás a tiempo De elegir el tiempo De elegir el tiempo Para descansar Para avanzar Para honrarte Para respetarte Para valorarte Para valorarte Para valorarte Estás a tiempo De cambiar De cambiar tu historia De cambiar tu historia De ponerte en tu lugar De ocupar tu trono De ser la protagonista De ser la protagonista El protagonista El protagonista Tu historia Te merece En tu lugar de dignidad Tu historia Te merece Brillante Radiante En plenitud Tu historia Tu historia Es única Es única Y solo tú La puedes protagonizar De agonizar De agonizar Estás a tiempo de tener tiempo de no entregar tu tiempo a lo que te hunde a lo que te pesa el tiempo es tu regalo de vida y estás a tiempo de vivirlo con conciencia estás a tiempo de convertirte en una persona nueva estás a tiempo de comenzar de nuevo cada mañana al despertar recibe ese tiempo eterno que no termina que es el regalo que recibes para experimentar cada segundo con amor con amor con entrega con dicha con alegría con alegría con honestidad con valentía con valentía con inocencia con ilusión con ilusión con paz el tiempo se ralentiza cuando tú te paras cuando caminas cuando caminas lento cuando respiras profundo cuando amas lo que haces estoy contigo te estoy abrazando con mis alas te envío besitos de colores gracias gracias por tu escucha cada día cada día estás en mis oraciones en mis bendiciones y en mis sanaciones y en mis sanaciones y en mis sanaciones